Estamos manifestando en contra del aumento al precio de las gasolines. Nosotros vemos esto como una apuñalada a la economía popular. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. No solamente a manifestarnos. Aquí tengo una iniciativa de ley que voy a presentar mañana en el Senado. Pero que queremos que sea acompañada también a lo largo de todo este mes por miles y miles de firmas. Queremos reunir más de un millón de firmas de mexicanas y de mexicanos. ¿Qué dice la iniciativa? Que el precio de la gasolina sea por ley de 10 pesos.